Música Las senadoras de la Comisión Primera de Senado dieron un mensaje de apoyo a las mujeres cabeza de hogar y a las trabajadoras informales y de la salud, a la vez que hicieron un reporte de las donaciones que han hecho sus respectivos partidos. En este momento invoco la solidaridad, están nuestras manos atender las instrucciones de quedarnos en casa, compartamos en familia, a todos los informales, a los vendedores, a las mujeres cabeza de hogar, a los que tienen que salir a trabajar para un sustento diario, donemos mercado, seamos solidarios. Las senadoras también dieron ejemplo desde sus partidos para dotar a clínicas y hospitales de implementos necesarios que atiendan mejor a los colombianos en estos difíciles momentos. Queridos colombianos, sabemos que en estos momentos difíciles todos debemos permanecer unidos para sacar adelante nuestro país, nuestra gente. El Centro Democrático está haciendo donaciones muy significativas de todos sus senadores y todos sus representantes a la Cámara para poder dotar a varias clínicas del país de unidades de cuidados intensivos y regalar respiradores a esas unidades que los necesitan. Finalmente envían a los colombianos y a quienes ejercen cargos de poder un mensaje que exhorta a trabajar juntos para superar esta pandemia. Queremos ver actitudes de unión y solidaridad, porque el presidente está a cargo de un país, pero los gobernadores y los alcaldes están a cargo de sus regiones. Muchas veces esos mandatarios locales conocen más lo que pasa en sus lugares de origen que desde el gobierno central. Tienen que ser unos aliados, tienen que estar en contacto permanente. ¡Gracias!